Es una situación, o sea, ahorita a nosotros nos preocupa la situación económica, la situación económica del campo. Este sexenio está dejando un campo totalmente desartitulado, un campo totalmente desabilitado. En las reuniones que tuvimos en México, las organizaciones, la central campesina se reunió con Enrique de la Madrid, que es el coordinador de política para el campo, Enrique Peña Nieto. Ahí nos manifiesta el coordinador, y se va a hacer todo lo posible para que esto salga adelante. Tenemos mucha esperanza, tenemos mucha esperanza en el gobierno de nuestro presidente de México. ¿Les adelantan algunos programas especiales para los ganaderos del sector social? Todavía en programas en específico no. Lo que ya se ha dado a conocer en la prensa, verdad, lo de los nombres, verdad, los nombres de las secretarías, más o menos en el desarrollo, algo del manejo interrumpido que se va a dar. Sabemos, verdad, sabemos, por ende, que tenemos un gobernador, tenemos un gobernador que está muy comprometido con el campo, por ende, por ende, tenemos mucha esperanza de que el campo no vaya bien.